Bienvenidos a un nuevo video de RollerCoin en el que tenemos noticias importantes porque va a haber un nuevo sistema en la electricidad ya saben que esto lo implementaron hace poco pues ahora ya lo van a cambiar, ya no lo van a cambiar y está bastante interesante entonces vamos a explicarlo de la manera más sencilla que se pueda aquí tenemos el blog escrito en inglés perfectamente para que lo entiendan ya saben que el enlace se los voy a dejar aquí abajo por si lo quieren leer con más calma algo no me entendieron que igual pueden dejar su pregunta pero bueno vamos a empezar porque no me gusta dar muchas vueltas aquí tenemos toda la información necesaria y hasta ahorita hemos tenido nuestro sistema de recargas 5 celdas se recarga cada 24 horas necesitamos una batería por celda y si no la recargas pues pierdes poder tienes una penalización de poder pues ahora esto va a cambiar se va a dividir como pueden ver en esta imagen de aquí se va a dividir en celdas de la 1 a la 3 y de la 4 a la 5 es decir 3 celdas y 2 celdas lo bueno de esto digamos es que las primeras 3 celdas ahora van a ser gratis ya no van a necesitar baterías para recargarla es decir que si una vez que ustedes pierdan sus primeras 2 celdas y llegan a la 3 y por alguna razón no tienen baterías no jugaron no las pueden comprar o lo que sea pues las van a poder recargar de manera gratuita y las celdas número 4 y las 5 van a ser celdas de pago ya va a ser una batería necesaria o pues depende ahorita vamos a ver pero bueno digamos que se dividen en celdas gratis y celdas de pago las primeras 3 son gratis las últimas 2 son de pago hasta ahí todo normal todo queda bastante bastante claro pero aquí empezamos con la cuestión más importante nos dice que las primeras 3 celdas van a mantener nuestro poder bruto digamos que nuestro poder que viene únicamente de mineros y de juegos aquí no lo dice incluso no poder bruto es el poder que producen tus mineros y juegos sin agregar bonus esto es bastante importante es decir que si nosotros no queremos gastar no queremos poner baterías no queremos jugar no queremos hacer nada en rollercoin por alguna extraña razón pues vamos a tener estas 3 gratis pero nos van a quitar el bonus solamente vas a tener tu poder de lo que jugaste o de lo que estás minando de los mineros que tienes si ese poder es muy bajo si tienes muy alto el bonus y tu poder no es tan alto entonces pues tienes que considerar esto porque lo vas a perder casi todo hablando de que tu bonus sea más alto que tu poder entonces aquí ya nos dice esto no necesitamos baterías pero solo nos van a mantener nuestro poder bruto siempre y cuando tengamos al menos una celda recargada esto es de la 1 a la 3 hasta ahí creo que igual queda bastante claro ahora vamos a empezar con la cuarta celda aquí vamos a dividirlo en dos en 4 en cuarta celda y en quinta celda la cuarta celda es la que va a activar todos los tipos de bonus que nos dice aquí del poder bonus de la colección que supongo que también esto incluye a los racks y todo esto y esta celda va a ser lo mismo va a recargarse cada 24 horas pero puede costar una o más baterías o sea puede costar dos puede costar tres no lo sabemos todavía no lo han decidido aquí no los dice que siguen trabajando en eso y en caso de que tú pierdas esa cuarta celda todo tu bonus va a ser desactivado no mientras el bonus siga el perdón el poder bruto siga activo se va a desactivar todo esto o sea que si tú tienes la cuarta celda llena vas a tener ya tu bonus junto con tu poder digamos que hasta ahí vas a tener todo normal entonces hay que fijarnos muy bien en no perder la cuarta celda porque pues todo se va a ir al carajo con nuestro bonus se va a recargar cada 24 horas y puede que cueste más una batería aquí al principio lo pensé y dije va a ser feo que cueste más de una batería pero teniendo en cuenta que estas tres son gratis pues creo que así se balancea un poco que esta te cueste dos por ejemplo porque estas no te van a costar entonces si esta te cuesta dos y digamos que la otra te cuesta tres finalmente estás gastando las mismas baterías que de todas formas esto se va a ver o sea puede que cueste dos igual puede que cueste más puede que lo dejen en uno quien sabe pero bueno esta es la cuarta celda la quinta celda es la celda de los bonus extra está además de recargarse cada 24 horas y de que igual puede costar una o más baterías que todavía no se sabe va a activar bonus extra estos bonus cuáles van a ser no sabemos pero ya hay unas ideas bueno ya hay dos ideas y nos dice que puede ser un multiplicador del pase de evento del mini pase que tal vez no sé sea un multiplicador del 15% por cada juego y que en lugar de ganar 500 puntos ganes 515 o ganes más depende igual el porcentaje o también nos dice que puede ser en el muro de ofertas esto te puede aumentar las ganancias por las ofertas ya saben que latinoamérica es bastante complicado esto de las ofertas pero con un multiplicador pues sería mejor varía depende de lo que nos guste a nosotros el pase de evento bueno el mini pase o tal vez el de ofertas el pase general de evento entonces todo esto no se sabe todavía pero la quinta celda una vez que la tengamos llena imaginamos que cuesta tres baterías ya yéndonos caros cuesta tres baterías y me da un multiplicador para completar el mini pase de todas formas también podemos nosotros podemos dije perdón podemos nosotros sugerir algún cambio ahorita les voy a decir cómo en caso de que esto no te guste pero entonces digamos una recapitulación rápida de la 1 a la 3 son gratis y nos va a mantener nuestro poder sin bonus la cuarta nos mantiene todo igual poder y bonus y la quinta nos va a dar un extra todos los que tengan la quinta celda llena nos va a dar algo extra que todavía no se sabe eso está creo bastante bien que te dé un bonus extra para que puedas tener o sea más ganancias puedas tener un avance más rápido pues ahí lo que nosotros queramos y la auto recarga se va a quedar exactamente igual si tú tienes un pase de temporada y al menos una batería se va a auto recargar entonces con eso pues no tenemos problema ahora en lugar de tener una batería creo que vamos a tener que tener dos tres cinco baterías para que se recargue solo y pues ir viendo cómo es que funciona esto aquí hasta abajo tenemos esto de dejar mi feed que es lo importante si a ustedes no les está gustando esto que les estoy contando tienen que venir aquí les va a abrir este esta página en el que van a responder esta encuesta en caso de que de plano no les guste este sistema y digan es una basura yo no quiero que lo implementen voten aquí es muy importante y pónganla aquí en muy malo aquí nos dice por favor califica la nueva versión de la electricidad en una escala de 1 al 10 el 1 es que está de la shed y el 10 es excelso entonces si no les gustó le ponen aquí 1 si les gustó mucho le ponen 10 o 5 lo que ustedes quieran pero es importante porque así roller coin va a saber qué hacer si de plano ve que la gente no le gusta no lo va a sacar o lo va a modificar o vamos a ver qué cosas hacen entonces por ejemplo aquí digamos 7 no medio me gustó medio no me gustó aquí abajo nos dice por favor califica el nuevo sistema comparado con el que está actualmente en caso de que no le entiendan pues lo traducen aquí con el traductor de google pero pues aquí nos dice es peor que el actual que la versión actual de la electricidad es lo mismo ni peor ni mejor es ligeramente mejor que la versión actual o es mucho mejor que la versión actual o sea como comparan la nueva con la que tenemos actualmente podemos ponerle es lo mismo no no cambia nada o es peor que yo creo que a la mayoría no le va a gustar no sé la verdad ahí pueden comentarlo y pues aquí dejan este voto también aquí cómo creen que el extra bonus de la quinta celda va a afectar el juego al balance del juego y aquí ya nos dice pueden ser 15% en puntos o 15% completando encuestas afecta positivamente o negativamente al balance del juego ya ustedes votan por lo que quieran y aquí nos dice qué tipo de bonus extra nos gustaría recibir por la quinta celda aquí también es bastante importante si ustedes dicen a mí me gustaría recibir más bonus más bonus power le ponemos aquí traten de ponerlo en inglés para que sea más fácil o tal vez puntos de los juegos no sé lo que ustedes quieran ponerle lo ponen aquí como una sugerencia si ustedes son unos genios y tienen muy buenas ideas pues entonces aquí las pueden plasmar tienen alguna otra sugerencia lo ponen aquí cualquier sugerencia que quieran y también aquí tienen que poner su lugar en qué lugar de la tabla están si están en los primeros pues ponen estos y están acá ya saben y acá su link de perfil una vez que lo envíen ya vamos a tener pues esa retroalimentación sobre este nuevo sistema de recarga de baterías para que pues sepamos si les gusta o no les gusta igual pues comenten aquí abajo si les gusta o qué es lo que piensan de este nuevo sistema de baterías ya llevamos bastante tiempo de bueno 10 minutos creo que no está mal espero que haya quedado claro cómo es este nuevo sistema y pues a ver si lo implementan a ver qué es lo que hacen con él pero bueno es un cambio bastante importante que vamos a tener en estos días en roller coin a ver cómo es que funciona espero que les haya gustado que les haya servido este eso ya todo y ya saben que yo los veo en el siguiente vídeo y 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 Gracias.